Como todos los años, bueno, hacemos la reunión de coordinación con todos los organismos públicos. Justamente da de cara a lo que va a ser la décima edición de la fiesta de la Piraña, los días 13, 14 y 15 de septiembre. ¿Quiénes están participando aquí? Bueno, están participando, bueno, gente de las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales. Los diferentes organismos como SPA, Desarrollo Humano, REPSA y otros más que son los que ya este equipo conformado que venimos trabajando todos los años y que previa a cada fiesta tenemos estas reuniones para ultimar detalles. ¿Esta fiesta cuándo tendrá su comienzo? ¿Qué días va a durar? La fiesta arranca, bueno, lo que va a ser el día viernes a las 20.30 con el espectáculo artístico, los días viernes y sábados. Y bueno, la pesca que arranca el día sábado por la tarde, así también el día domingo en su categoría de embarcada remo y embarcada motor. Bueno, la entrada es libre y gratuita tanto para la gente que venga a acompañar a los pescadores de día y también es libre el acceso al lugar del escenario. Está previsto que vamos a tener muy buenos artistas, así que suponemos que vamos a tener mucha gente esos días en herradura. ¿A ver, sanitarios habilitados? Así es, estamos acá en la zona de la playa donde se van a instalar los sanitarios para este sector, como así también en la zona del escenario. Gracias.